¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Yo soy Ilai y hoy voy a hablarles de algo serio. La violencia de género es una situación que pasa en todo tipo de relaciones hoy en día. No te olvides de que la Universidad Nacional de Quilmes puede brindarte asesoramiento y contención, así como lo hacen con la salud y discapacidad de cualquier tipo. Si algún día decidís unirte a la familia de la Universidad Nacional de Quilmes, podemos ayudarte. No te quedes callada. No te olvides de que la Universidad Nacional de Quilmes es unirte a la familia de la Universidad Nacional de Quilmes.